Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy su amigo el Chimichimi. Yo siempre les he prometido que yo voy a llegar hasta el mismo lugar donde se hacen los mejores bordados para las artistas que pululan en el folclor, en la música vernacular. Miren, amigos, acá estoy con la señora Sonia Lourdes Clemente, una de las pioneras en lo que se refiere a la fabricación de estas polleras muy bonitas. Bueno, yo digo, ese poller es para las mujeres, ¿no? No van a pensar que a mí me gusta y puedo apreciar. ¿Cómo estás, Lourdes? ¿Qué tal? Bienvenida al Chimichimi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la entrevista y la visita. Mi amigo lindo Chimichimi. Acá me agarra de sorpresa y bienvenido. Muy agradecida de todo el corazón. Lourdes, pero hay que ser sincero, bien un lugar totalmente para llegar cerrando los ojos, aunque sea, ¿no? Sí. Está en Avenida Aviación 234. ¿Están? Cinco. Están cinco. O sea, tú llegas en la misma avenida, dice, ¿quieres para poder estar buscando otros lugares? Por supuesto, bien fácil de llegar. Bien fácil. Oye, ¿y cuánto tiempo estás en el negocio de la venta de fabricación y venta de polleras? La verdad, la fabricación desde mi niñez, desde mi mami, siempre descansa, trabajando y también mis hijos siguen el mismo paso. Entonces, o sea, tu labor ha sido heredada por los hijos. Así es. Yo de mi mamá y ahora de mí, mis hijos. Ah, entonces se está pasando de familia en familia, ¿no? Claro. Y seguramente también tus hijitos o tus hijitas también van a pasar esa herencia a los hijos. Sí, claro. Sí, claro. Oye, pero, ¿y cuántos años estás en el negocio? Yo, como digo, desde niño, hace muchísimos años, trabajando en todo estilo, modelitos, innovando el arte, siempre demostrando lo que uno poco puede crear y hacerlo. Pero una cosa, Lourdes, o sea, ¿cuál es la novedad que tú presentas? ¿Por qué le gusta a la gente tu trabajo? Porque esto es un arte, definitivamente. ¿Por qué le gusta a la gente? O sea, ¿cuál es la cosita novedosa que le pones? Claro, en cada trabajo, en cada vestuario que voy a hacer, unos pequeños detalles que yo le cambio, le ponga. Por ejemplo, puedo poner, si es una blusa, puedo poner un detallito, otro, o ahora para animar a las chicas le puedo hacer el taquito. Yo le entrego completo, un paquete completo, el taquito, los corceles, la pullera. Este es juego de esta pullera que está muy hermosa, de nuestra amiga Lady Tuvar, la dulce chilera. Ahí están las rojitas. Hay muchos modelitos que tengo ahí, ¿no? A veces el espacio está pequeño, porque ahora estamos un poco en un local pequeñito para poder conservar y estar bien. Lourdes, y ahora la pregunta es, bueno, antes de la pandemia, supongo que tú hacías aniversarios de tu negocio. ¿Y cómo te iban los aniversarios? Uy, muy lindo. He tenido la oportunidad de hacer mi aniversario con todas las artistas, gracias a mi hermosa Flor Pileña, que ahora también lo estoy vistiendo. Acá tengo la blusa que recién estoy haciendo. Ahí está, esta es la blusa de Flor Pileña. De nuestra hermosa Flor Pileña, todavía está en la decoración. Voy a hacerle una fucsia y un coral. Gracias por la confianza, Florcita Pileña. Va a estar también haciendo su transmisión virtual el día 20, si no me equivoco, sí es el 20. ¿20 de junio? De junio. Va a hacer su concierto virtual. Y precisamente estás preparando ese vestario para eso. Aniversario, sí, haciendo su vestario de Flor Pileña. Uno en coral y uno en fucsia. Muy bonito. He tenido oportunidades de hacer con ella, con mi hermosa dulce guanuqueña, la Esvilda Ávila. Ahí está también, está nuestra Magda, la voz sensual, muy linda, una mujer sencilla. Te digo, Achime, las grandes que son, son unas artistas muy sencillas, muy tranquilas. Y con la humildad se llega mucho lejos. Estás también, he visto un spot que has hecho un evento con Gloria Sánchez. Sí, sí también. Sí, hemos hecho en el año 2020, 19. 19. El 2019 hicimos con nuestra Esvilda, Anita Santibáñez, Gloria Sánchez, Magda, han estado todas las artistas. Qué bonito, ¿no? Esperemos que pase todo esto, hay que besar a papá linda y para volver a seguir. Ahora viene la pregunta de cajón. Cuando ya llegó la pandemia, ¿has hecho tu aniversario o no? Nada. Ya, ya has quedado ya estancadita, ¿no? Este año tampoco. ¿Qué, qué, qué mes hacía este aniversario? En el mes de julio, todos los meses en un mes de julio, entre el 20 y el 15, porque yo soy bordado virgen del Carmen. Pero, pero, ¿por qué no haces entonces un, un, un aniversario con concierto virtual, pues? Este año lo voy a hacer. Claro, pues, amiga. Todavía no adelanté, pero voy a hacer el concierto virtual. Bueno, ya le estás chismeando al Chimi. El aniversario al Chimi lo estoy chismeando. Oye, Lourdes, ¿y ahora cómo te va? Bueno, a todos les iba bien en lo que se refiere antes de la pandemia, pero una vez que llegó la pandemia ha cambiado el mundo. ¿Y a ti cómo te va? Pienso que ahora ya lo debes vender. O sigue igualito. Mira, Chimi, gracias a Dios tengo el respaldo de todas de las amistades de nuestros amigos de la, de la programa televisivo. Bueno, yo trabajé en fábrica de sueños, trabajé en dando homenaje a nuestra hermosa, Dios hermosa, Dina Paukar, vistiendo a toda la gente y ahora también en Mujeres al Mando. Se cambiaron el nombre, se equivocaron ahorita en la batalla del folclor, pusieron otro nombre. Bueno, fue un error, pero la cosa es que son incrementados presentes en la batalla del folclor, en fábrica de sueños, en el homenaje a Dina Paukar, con nuestra empresa linda, Ide, con Rosita, con todos hemos ido trabajando. ¿Sabes una cosa? Lo que yo admiro de ti es que tú no solamente sigues tu trayectoria laboral de tu empresa así, en forma sedentaria, sino tú estás metida en todo eso. Sí, en diferentes trabajos. Ahora estamos haciendo las vinchas, los bolsos, hemos hecho las mascarillas, que son de estas muy bonitas, que es mi uso. ¿Ya? Son estas hermosas mascarillas que nos han dado sobrevivir toda la pandemia. Hemos tenido amistades que nos han pedido la de NINCRE, de diferentes, gracias al diario El Tromen, que me sacaron también por las buenas mascarillas, los mejores dibujos que hubo. Entonces, eso hizo a que me hacieron harto pedido y poder solventar y seguir acá en Gamarra. La verdad, soy la única que sigo acá en Gamarra. ¿En este rubro? Sí. Lourdes, pero, o sea que para ti, la pandemia no te ha paralizado. ¿Continuabas? Continuamos y seguimos. Tenemos ahora nuestros conciertos virtuales y vienen las chicas lindas. De verdad agradezco de todo corazón a todas las chicas de Guano. Hemos ido mandando a Bolivia, hemos ido a mismo Juliaca, nos llama. Y ahí estamos. Pero que no se confundan. Tienen que ser trato conmigo, porque hay varios vistas en el camino. Acá. Ay, ay, ay. ¿Y en qué se diferencia? Que diga, abordado Virgen del Carmen, Sonia Clemente. Ah, ahí está. Si no dice Sonia, no soy yo. Claro, otros pueden hacerse pasar, ¿no? Claro. No, sí, yo recibo llamadas diciendo que he dejado un adelanto, señora. Me dijeron que has salido, pero no es cierto. Por ejemplo, en Juliaca no tengo tienda en Juliaca. Pero, pero hay unas tiendas ahí, Virgen del Carmen también. Sí, sí. Claro, que no se confunda eso, ¿no? Claro. Oye, pánale un saludo a tu hija también, Gloria Díaz. Ay, sí, Glorita preciosa. Veo que te estás recuperando. Claro. Fuerza. Sea fuerte como tu madrina. Tú sabes toda la historia que yo pasé y nunca me rendí. Y sigue adelante. Vamos a hacer tu concierto virtual. Pero tú misma, Gloria, por favor. Ya, ya ha pasado su experiencia, ya. Así que porque ya no creo que vaya a caer. Dice, en la sierra el muro patea una sola vez. Claro. Dos ya, pues ya, pues ya tonta, perdón. Oye, ¿sabías que tu hija está buscando un nuevo requintista para que le acompañe en su nuevo proyecto que tiene? Ah, qué bueno. Qué buena noticia que me alegra. Bien, claro que sí. A ver, todos los chicos, jóvenes guapos que a Glorita le escriban para que pueda ser el nuevo requintista jaranero, por supuesto. Claro que sí. Y a ver, ¿y cómo le puede encontrar a Gloria? Ella es cosmiatra, pues, ¿no? También en Cañete. Las personas que quieren ponerse muy bonitos pueden ir a Cañete. Sí, sí. Cuando tú vas a Cañete es una gran cosmiatra, una cosmetóloga profesional que te va a dejar bella. Ya me ha prometido venir también que me va a transformar. Otro día cuando me ven y ando me van a reconocer. Claro, claro, está bien, está bien. Oye, de verdad, Lourdes, yo te veo una persona recontrajovial, contenta, alegre. Aparte de la avenida Aviación Cuadra 2 que tienes tú, el puesto donde atiendes a todas las personas que llegan. Y por si acaso, acá están las tarjetitas. Miren, acá está, acá está. ¿Dónde más tienes otro lugar? Las tiendas 2, 3 y 4 están ubicadas en Atevitarte, en el centro comercial Jatunguasi, segundo del primer piso, al costado de Plaza Bea. Bien, bien, bien. Ahí están mis hijos lindos que también siguen mis pasos y siguen trabajando. ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo cinco hermosos hijos. ¿Hombres, mujeres? Tres mujeres, dos varones, justo hoy día es su cumpleaños de mi hijita linda, preciosa. ¡Salúdala a tu hijita! ¡Feliz cumpleaños, Blanquita, hermosa, acá con Chime. Te estamos saludando, que en la noche festejamos. ¿Cómo se llama la bebé? Blanca Luz, Antonio. Blanca Luz, ¿cuántos años tienes? Uy, tiene 27 años. ¡27 años, Blanca Luz! Oye, Blanca Luz. A ver, vamos a voltear la cara para saludarte, Blanca Luz. Blanca Luz, ¿qué tal? Acá estoy haciendo las travesuras con tu mami, aquí en Bordados, Virgen del Carmen, de Sonia Clemente. No voy a equivocarse, ¿ah? Te deseamos un feliz cumpleaños, Blanca Luz. Un feliz cumpleaños, Blanca Luz. Claro, un feliz cumpleaños. Oye, ¿van a matar a este...? Sí, ya está muerto, tía, esas las gallinas. Los patos están bien. En caso que la gente no pueda venir y quiera hacer consulta vía teléfono, ¿a qué teléfono pueden llamar? Claro, por supuesto, personalmente, aunque sea con un videollamada al 951-367-567 para atenderlo personalmente. Perfecto. Rato directo. Sonia, muchas gracias, de verdad. Gracias, Chime, yo más agradecida, de verdad, de todo, corazón. Yo estaba triste, sentadita, y me sorprendí. Oye, está haciendo frío el día de hoy, sábado. Sí, sí, sí. Poquita de frío. Oye, pero de verdad, atención, señores, mire, este es el vestuario de Flor Pileña. Ahí está, Flor Pileña. Oye, ¿alguna vez les has hecho su vestuario del pileño? Sí. Del ídolo. Claro. No, no lo hice. Oye, pero no estamos hablando de polleras, ¿ah? Estamos hablando de chalequitos, de repente, porque el pileño es bien macho alfa. La pura verdad, no. Oye, gracias, gracias, corazón. Muy amable. Muy amable, chévere, chévere, bien, bien. Amiguitos, este, ¿qué les pareció? Así que ya lo saben, avenida Aviación 234, está en 5, ¿no? Ah, sí. Entonces, no te vas a perder. De preferir, de preferencia no vengas con tu carrito porque no hay donde estacionar a la fera, lo que ven en el tren, el tren te lo digo porque vengo de Diego mi auto y el auto está fuera, pero acá está la atención bellísima de parte de tu amiga Sonia Lourdes Clemente, madrina de todas las artistas, ¿ah? Sí, es la abordadora de las estrellas. Así es. Amigos, continuamos con el programa.